y hemos acompañado, nos hemos acompañado unos a otros el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador y desde aquí, desde esta misma tierra ocupada queremos mandar un mensaje al presidente como ya lo dijeron todos los compañeros y compañeras que me antecedieron señor presidente, no estás solo y no nada más nos da mucho orgullo mandar más de 50 mil millones por año a la república mexicana, a nuestras familias sino que el día de hoy nos comprometemos porque como sabemos que solamente 18 mil mexicanos y mexicanas van a poder emitir votos desde aquí por todas las dificultades ¡No es tan solo! 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 ¡ y decía que no solamente mandamos dólares en remesas sino cuando millones de mexicanos anualmente vamos a visitar a nuestros seres queridos en México el derrame los verdaderos protagonistas de que la entrada por turismo en México sea tan tremenda que esté en tercer renglón en importancia en México no son los franceses ni los alemanes ni los ingleses, aunque nos da mucho gusto que visiten México y que lo conozcan sino los propios mexicanos y mexicanas niños y niñas que viajan todos los años en diferentes temporadas a visitar a sus seres queridos entonces señor presidente estamos con usted estamos con la 4D estamos ahí y nos morimos en la raya usted va a ser ratificado el próximo 10 de abril por todos los mexicanos en ambos lados de la frontera y el voto de los mexicanos de acá no van a ser los 18 mil que vamos a votar desde acá sino los miles y miles que van a escuchar nuestro mensaje en México en la República Mexicana y que no pensaban votar pero que ahora van a votar el 10 de abril los que no hayan escuchado este mensaje lo mandamos en este momento todo mundo a votar el 10 de abril por México por la ratificación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador si así lo hacemos que el pueblo no lo reconozca y si no que no lo reclame que viva Andrés Manuel López Obrador que viva México que viva México que viva México 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 que viva Andrés Manuel López Obrador que queremos ratificación no se oye ratificación que queremos ratificación que queremos ratificación no se oye que queremos ¿cuándo? 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 que se quede López Obrador sí o no que se quede López Obrador sí o no que se quede López Obrador sí o no que viva López Obrador señor presidente estamos con usted estamos con la 4T pero por sobre todas las cosas ahora y siempre estamos con México estamos con México que viva México que viva México ahora compañeros ¿cuándo?